Perfecto. Bueno, ya va entrando por aquí alguno de los seguidores. Hola Marina, es compañera de trabajo, me hace mucha ilusión. Me voy a poner aquí mi notita porque así si alguien le hace alguna pregunta y estamos contestando otra, pues la apunto. Vale. Y ya está. Se han metido 5 personas ya, venga, vamos, vamos, vamos. Vamos subiendo. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando. ¿Esperamos que se conecte alguien más o...? Bueno, yo creo que podemos ir empezando y así ya nos vamos presentando y bueno, si se quieren sumar, que se vayan sumando. Pues nada, merci a los que estáis ya por aquí conectados. Bueno, yo creo que la mayoría me deben conocer, si viene alguno por tu parte, pues nada. Me llamo Vero de Viajarco de Verónica. He ido 4 veces a Japón, la última el año pasado y lo hice sola esa vez. Y bueno, Yagoma de Proyectos Japán. Tú has ido 3 veces, si no me equivoco, y la última solo también el año pasado. Efectivamente. Vale. Entonces, si quieres... Bueno, aparte los dos somos bastante frikis, por así decirlo. del anime, el manga... ¿Tú los videojuegos bastante más que yo? Un poco, no exagerado, pero más que tú sí. Pero bueno, que si alguien quiera aprovechar lo típico de, oye, ¿y dónde compráis las figuritas? ¿Dónde compráis los videojuegos retro? Aprovechad que... Pregunta, de eso tengo un máster porque en el último viaje lo hice con uno muy... Bueno, un viaje lo hice con uno muy frikis de videojuegos, o sea que... Pues aprovecharos para esas preguntitas con Yagoma, que sabe más que yo en ese tema. Yagoma. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta que nos han lanzado y la ha hecho una chica que conozco además, Alena Ashkia, y suelta, ¿por qué Japón? ¿Por qué Japón, Yagoma? Ostras, ¿y por qué no? ¿No? Es como... Bueno, creo que todo el mundo, pues, puede que la gailúse en ir a Japón y tal, pero hasta que no vas, al menos una vez, no te haces la idea de... De bueno, de lo diferente que es y lo que te aporta y... Y bueno, la fascinación que una persona puede tener con un país como es Japón, ¿no? Hay a quien le pasa con otros países, ¿no? O sea, a lo mejor tú vas, una persona va y no le gusta, pero... Pero bueno, digamos que tiene una cultura muy rica y tiene una mezcla de tradición y modernidad, casi futurismo, podríamos decir, muy chula, ¿no? Y bueno, pues el tema de la gastronomía y... Y bueno, pues en general yo creo que es un país muy rico en general en todo y además al ser, entre comillas, pequeñito, pues también te permite, pues que en un viaje de dos o tres semanas, pues ver muchas cosas muy distintas entre sí, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los que la gente le gusta, nos gusta, tanto Japón y uno de los motivos por el que mucha gente repetimos también. No sé qué opinarás tú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además siempre cuando me dicen, bueno, claro, tú es que eres friki, el manga, el anime, igual por eso te gusta, digo, pero es que... Digo, es que en ese manga y ese anime no solo hemos visto cosas futuristas y cosas raras. Digo, hay mucho manga y mucho anime que te muestran el día a día de los personajes, que te muestran sitios tradicionales de Japón, esos son sens al aire libre, cuando van de excursión a los institutos, por ejemplo, las artes marciales, te enseñan también mucha cultura y en la lejanía, a mí de adolescente esa cultura me fue llamando, precisamente. Y cuando vas allí y de repente puedes estar en esos sitios, ¿no? Verte en once en al aire libre y decir, guau, es que esto es lo que yo había soñado, lo que había visto en esos animes y lo estoy viviendo ahora, ¿no? Esas sensaciones que se cumplen, para mí solo hizo que quisiera ver más, más, más y más de ese país y de esa cultura. Y de hecho, no sé si había visto, puede ser que hubiera visto en tu blog algún post de localizaciones frikis, o sea, que eso mola también, porque a veces estás en sitios y dices, esto lo vienes a peli o esto lo vi en un anime, ¿no? Entonces, eso mola mucho, bueno. Bueno, veo que se está conectando gente, amigos, está La Revolta, está Can Italia Nini, está Bene Kawaii por aquí. Hola a todos. También he visto por ahí japonismo, que eso impone, japonismo por aquí, o sea. Están conectados, mira, hola. Ay, qué ilusión, mola. Hola, japonismo, Colin. Vale, entonces, responde porque Japón, te lanzo otra. ¿Por qué solo? ¿Por qué esta última vez has sido solo, en tu caso? Bueno, yo la primera vez que fui, fui, digamos, en familia. Fui con mi pareja entonces y sus padres y la vez que el viaje estuvo guay. Y me gustó tanto, tanto, que bueno, pues decidí que yo quería volver a Japón. Y bueno, empecé a plantearme el viaje para ir yo solo. Pero me fui a vivir con un colega y cuando le dije que iba a ir a Japón y tal, que lo estaban empezando a planear, pues él se quiso apuntar, se quiso apuntar. Y bueno, él no le pude decir que no, ¿no? Somos muy, muy amigos, éramos compañeros de piso entonces y tal. Y entonces fuimos juntos. Entonces tenía esa espinita clavada de ir yo solo. Por otro lado, el motivo de ir solo a Japón y no a otro sitio, por ejemplo, es porque no hace falta ir a Japón para saber que es un país muy seguro. Y que bueno, en ningún momento... Y como chica lo digo, yo he ido sola, chica, y de verdad, animo a todas las chicas a ir. Es un país ideal, yo creo, para iniciarte, si te da un poquito de cosa, de esto de ir sola, porque es totalmente seguro. Exacto. Veo que por aquí preguntan... Pero estoy leyendo los comentarios y rápidamente... Por el tema del idioma. Claro, a mí siempre dicen, bueno, tú sabes un poco de japonés, ¿no? Entonces, claro, igual no te da tanto miedo lanzarte, irte a zonas menos concurridas, fuera de otras zonas turísticas, pero tú no sabes nada de japonés. Así que, ¿les puedes contestar? Yo no sé. No, no. La verdad es que nunca he estudiado japonés y lo que sé es de... O sea, de Konichiwa para abajo, ¿sabes? O sea, no. La verdad es que me interesa, pero nunca me he puesto, ¿eh? Siempre tengo excusas y siempre tengo otras cosas que hacer. Y, bueno, yo siempre he pensado que para viajar no es necesario saber un idioma del país al que vas a visitar, ¿no? Muchas veces, mucha gente también me pregunta, ¡ay! ¿Has ido tres veces a Japón? Y sin saber japonés, qué raro, ¿no? Y yo le digo a la gente, ¿y dónde has ido tú? Y la gente, pues, ha ido a Francia, ha ido a Alemania, ha ido no sé qué... Y digo, ¿y sabe francés y alemán? ¡Hala, qué pasada! No, no, la gente no sabe tanto su idioma. Bueno, ahora que sí, ¿no? Pero que no es necesario. No es necesario, además, todo está muy bien señalizado. Hoy en día, pues, yo qué sé, pues que tienes internet en el móvil, ¿sabes? Te puedes comprar una tarjeta SIM de datos para tu móvil o un pocket wifi y tener internet, entonces, con Google Maps y traductores te apañas, pero perfectamente, ¿no? Exactamente, sí. Sí que es verdad que la gente piensa que por ir solo o sola y no saber el idioma, te va a costar un poco más. Y al final te va a costar exactamente lo mismo que si vais tres personas que tampoco saben el idioma. Correcto. Y además, por ejemplo, yo sé para lo de japonés, sí que nos ha pasado de pararnos, mirar un mapa, de intentar situarte de, guay, ¿ahora para dónde es? Y no han tardado mucho en acercarse a alguien, a preguntarnos si nos ayudaban, si dónde íbamos. Entonces, ahí alguien comentaba de que el inglés no era muy usado. Bueno, sí que es verdad que hay pocos japoneses que sepan hablar inglés, cada vez más, sobre todo lo que es en la ruta típica y en las ciudades grandes como Tokio, con el tema de las olimpiadas, se están poniendo mucho las pilas, todos los carteles en inglés, vas a los restaurantes. Restaurantes que yo fui en 2012 y la carta en inglés, nada, nada, ahora ya la tienen en inglés. O sea, yo estoy notando el cambio en ese sentido. Y aunque la persona que se te vaya a acercar o las que tengas alrededor no sepan hablar inglés, como tú dices, si tienes conexión con ese pocket wifi, la tarjeta SIM, tiras de traductor, o incluso ellos ahora tienen un aparatito, ese nuevo, que le hablan y te dice la frase en español, harán lo que sea por intentar comunicarse contigo y ayudarte. Entonces, que no vayan con ese miedo porque no les van a rehuir, no van a verse sol. Mira, por aquí, B barra baja A barra baja Insta, no sé quién es. Dí, es que es una ovejita. Ah, Dí, pues dice que son muy atentos y que incluso te acompañan a donde vas, que a nosotros nos pasó. A mí también me pasó en mi primer viaje, que la primera vez que fuimos a Kijabara y queríamos ir al Big Camera, o sea, que es un sitio, pues quizá el más grande de allí, ¿no? Pero no lo encontrábamos, o sea, es como ir al centro de Barcelona y no encontrar el corte inglés, ya lo sé. Pero no lo encontrábamos. No, ojo que allí las calles y alguna vez los edificios, pega. Y no lo encontramos y le preguntamos a unos chavales jovencitos que habían por ahí y como no nos entendíamos, y ojo, porque en el primer viaje que fuimos no teníamos internet, fuimos a lo largo. Yo tampoco, aquí Canitalia, ni me dice que en el 2009 fue sin nada, sin conexión. Nosotros en el 2012 y, bueno, de hecho solo he tenido conexión yo en el último. Pero sí que es verdad que intentaba llevar mapas más o menos situados y tirar de wifi en los 7-11, en las estaciones y tal. Pero reconozco que si vas con conexión... Siempre es mejor. Sí, yo lo recomiendo ahora, sobre todo a la gente que no sepa nada de japonés, vas mucho más rápido, aligera mucho más el tema, yo creo que es mejor. Bueno, ya has vuelto. No sé qué tocar, aligera la cámara. Sí, yo creo que es mejor y además te da como un plus de tranquilidad. Sí. No, porque, por ejemplo, en el viaje que hice en 2017 con mi amigo, ahí hubo un momento que, bueno, hubo varios momentos crudos de, lo reservamos todo por Airbnb y a pesar de que nos mandaron las instrucciones con antelación de cómo encontrar el pis o tal y cual, hubo en algún caso que no lo encontrábamos o hubo alguna vez que, hubo una vez incluso que nos quedamos tirados a la una de la mañana porque alguien había cerrado la puerta del apartamento por dentro y no podíamos entrar. Claro, y comunícate con la persona. Claro, y si no tienes internet, ¿qué haces, no? Mira, está japonismo, que más japonés no puede saber, yo creo, y lo recomienda. Dice que es mucho mejor, es que sin duda. Sí, yo creo que aquí no hay mucha discusión. Puedes consultar cualquier detalle en el momento sin tener que, ¿y ahora dónde está la Wi-Fi? ¿Ahora habrá aquí? Y no es tan caro, de verdad, últimamente están saliendo tarjetas SIMS y Pocket Wi-Fi que al final, en el presupuesto global del viaje, dices, bueno, pero si es que no me supone nada, me supone tranquilidad. Claro, mira, el japonismo dice que su primera vez en el año 2000 fueron sin internet ni nada. Por eso. Ahora la Wi-Fi siempre mucho mejor, mira, si lo dicen ellos, ya está. ¿Qué es eso? Fin de la discusión. Primera vez, ahí, mira, vi la abejita. También. Dice que primera vez en Navidad 2008 ni móvil ni nada. Bueno, yo en 2009 recuerdo que para comunicarme con la familia, porque Jordi se me enfermó en Tokio, me cogió fiebres y tal. ¡Ostras! Sí, aguantaba por el día, pero al llegar a la tarde me decía, mira, yo me tiro al hotel porque, imagínate, patear a 38 y pico de fiebre, dices, me rindo. No aguanta. Y nos volvíamos al hotel, él descansaba. Y yo recuerdo, bueno, que localicé un cibercafé y me iba todas las tardes a escribir a la familia tranquilo, Jordi está en el hotel, no sé. Y me iba yo sola. O sea, ya anochecido, de noche, bueno, que es una zona de ambiente, baretos. Y ya de aquellas me iba yo sola caminando y en ningún momento no tenía inseguridad ni que nadie se me acercara para nada malo. Totalmente genial. Tanto es así que repetido, zona ahora que he ido sola, bueno, encanta. Qué guay. Mira, aquí te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cuál es la zona más guay o la que más te gusta para alojarte, para estar ahí? ¿En Tokio? Sí, venga, va. Sí, porque si no va a ser muy complicado. Porque si no va a ser muy complicado. En Tokio es bueno. Es que me gusta mucho. A ver, dentro de Tokio podemos escoger como diferentes... Diferentes... ¿Por qué me dice la gente? Una zona, la zona céntrica de Tokio. Digo, pero si es que Tokio tiene como diferentes núcleos para mí, ¿sabes? Es como diferentes barrios importantes a los que te puedes alojar y tienes muchas cosas para ver cerca. Shinjuku, Shibuya... Tienes mucho ambiente también. Entonces, dentro de todas, para mí, una que primero tiene la línea JR, por si tenemos el pase esos días, que además tiene Shinkansen para salir a las excursiones, que llega el tren desde el aeropuerto, desde Narita. Llega el tren allí. O sea, está muy bien comunicada. Y tiene a la par, tiene ambiente, muchos locales para salir a cenar. Pero también un parque súper tranquilo, enorme. El parque, bueno, que puedes buscar tranquilidad y pasear. Pues, claro, yo me enamoré de esa zona. Fue nuestro primer barrio que pisamos nada más llegar en 2012. Y es que digo a Jordi, es que es mi segundo barrio. Es como mi segunda casa, es sueno. Y no sé, me siento muy a gusto y me gusta mucho el ambiente que hay allí. ¿Y a ti te gusta uno? Bueno, yo es que, claro, las tres veces que he ido me he alojado en sitios diferentes. Pero creo que la... Sí, yo me he alojado también en Nipori, por precio. Porque a veces sueno está imposible. Los precios a veces, en temporada alta, suben. Entonces, en pleno Hanami con mi hermana, nos alojamos en Nipori, que está nada. Creo que son tres estaciones JR, más hacia el norte, que también para el tren de Narita, para Nipori y bueno. Y es un barrio del barrio Iyanaka, que es totalmente residencial. Una calle súper tradicional, es un cementerio precioso. Entonces, si bueno, está muy subido de precio, yo suelo recomendar esa zona, que también es muy bonita y está cerquita. A mí me gustó, la primera vez que estuve en Asakusa, el hotel era una mierda, pero la zona era muy guay. Es muy tranquilita y tal, y además está cerca del templo. Entonces, es guay. Y además, a nivel de... Siempre hay un comida cerca, ¿sabes? En todos lados. Sí. En Ueno no hay comida de hambre. Ahí en Tokio, ¿no? Es imposible. O sea, si es que hay restaurantes en todos los lados. En general, o sea que bueno. Por aquí decían también, Cani y Terleni, que en Asakusa era más barata. Además de gustarme, muy barata. Es como una zona bastante barata. Bueno, ahora no lo sé, pero... Es una zona muy chula. Lo que pasa es que si hay unos días que tú tienes el JR pasa activo, yo creo que le sacas más el jugo desde una estación JR cercana. A Asakusa está muy bien conectado, pero con metro, no con la JR. Pero bueno, amigos que buscan algo más barato y que igual no tienen JR esos días y tal, yo también les recomiendo la zona de Asakusa para alojarse. Guay. Muy bien, pues vamos a mirar los comentarios. Y Anacan y Politextile Town, sí. A los que les encante el tema de textil, esa zona está llena de tiendecitas y es muy chula. Toyokoi es una cadena, es una de las cadenas. Allí hay muchas cadenas de logos que le llaman los business hotels, ¿vale? Toyokoi, los Appahotels, los MyStates. Suelen estar todos cerca además de las estaciones. Tienen lo básico. Lo básico, o sea, porque está bien. Eso sí, suelen ser habitaciones generalmente pequeñitas y si vais con maletones muy grandes, ojo que no cabe. Sí, hombre, yo, mira, en este último viaje que hice solo, sí que hubo un hotel que me alojé en Kanda, que está muy cerca de Tokio Central. Está como a una o dos paradas. Entonces es muy céntrico y mola mucho, porque por la noche es muy tranquilito, pero estás muy cerca del centro de Tokio, que os han dado 10, 15 minutos. Bueno, de hecho, Kanda está al lado de Akihabara. O sea, que... Entonces mola mucho, porque está muy céntrico, no es súper caro, y puedes ir a Kijabara andando. Correcto. Y a Kijabara de noche es muy bonito, porque lejos de toda la zona friki, digamos, tiene algunos parquecitos y algunos puentes y tal. A mí me gusta mucho. O sea, que... Sí, pero yo creo que Tokio tiene un montón de zonas. Entonces es cuestión de mirar precios, mirar la conexión que tienes con las estaciones y el transporte que más te interesa y elegir en base a eso. Lo que siempre recomiendo es meterse en Google Maps y poner distancia de ese hotel a la estación de interés. Porque a veces la vista engaña y tú dices, ah, está al lado. Y de repente en Google Maps te pone 15 minutos a pie. Y uno mira, son 15 minutos. Digo, sí, pero cuando tú llevas desde las 7, 8 de la mañana fuera del hotel, pateando y haciendo visitas, yo no sé tú, pero a mí esos 15 minutos a última hora del día se me pueden hacer mortales. Es como, por favor, o sea... Y luego, porque cuando vas o vuelves y vas con la maleta y todo eso, es un follón. Es un follón algo, pero bueno. Bueno, ¿qué más? Venga, pregunta tú, te toca. Ya, pregunto yo. Vale. Yo tengo... Como hemos ido ya varias veces, ¿tú crees que has cambiado algo en tu forma de viajar desde la primera vez ahora o en un futuro que volverás? ¿Hay algo que te replantees, hacerlo diferente, viajar diferente? Bueno, yo creo que... ¿Pero por haber viajado solo o...? No, en general. Por haber ido repetidas veces. Si hay algo que al principio dijeras, ahora mirando hacia atrás, dices, buf, yo ahora he cambiado mi forma de pensar en Basallá. Por ejemplo, yo reconozco que el primer viaje lo apreté mucho y yo ahora siempre busco hacia mitad del viaje me gusta tomarme una o dos noches de relax y me voy en la zona con un río can, con su onsen, tranquilamente y paro, paro el ritmo. O sea, prefiero no ver tantas cosas y disfrutarlas más en ese sentido y me lo tomo más de relax. Que he llenado demasiado la taza. Sí, yo creo que, por ejemplo, la primera vez que fui, sí que fui muy a tope de cada día ver cosas y tal y cual y tal, ¿no? Y al final cansa un poco. Bueno, sea Japón o sea donde sea, ¿no? Pero, bueno, también entiendo que la gente que solo va diez días, por ejemplo, una semana o así, pues también entiendo que lo quieras aprovechar al máximo. Pero si ya has ido varias veces o ya has ido una vez y te vas dos o tres semanas, yo creo que está guay permitirte el lujo de los últimos días descansar un poquito y como dices, ¿no? Pillarte algún alojamiento. O sea, yo me pillé un río can en Shinjuku muy guay y los últimos días era, bueno, durante el día veo cosas y tal y cual y cual, pero me voy un poquito antes al hotel y ahí me relajo, me tomo un bañito, ¿sabes? Y incluso a veces después de eso salía a dar una vuelta, ¿sabes? Pero ya la ves de otra manera, ¿no? Pero, bueno, aquí yo creo que ya entra, yo, este debate lo tengo mucho cuando hablo de viajes con la gente, ¿no? De, porque hay gente que es muy de planificarlo todo, 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 ¿vale? O sea, antes de irse ya se planifica desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche todo lo que va a hacer en el viaje y yo no, o sea, si ves mis notas de viaje son, hay a veces que son ridículas, es en plan de, de cada día me apunto los dos o tres sitios que me gustaría ver y por la mañana cuando me levanto pues ya veré si lo veo y cómo y cuándo, o sea, no me estreso para nada. Yo sé que os he ido a apuntar mucho itinerarios y de aquí, de aquí, pero es verdad que aunque lo lleve apuntado luego a la hora la verdad es como, bueno, hoy nos levantamos, el planning era este, ¿apetece o no? ¿apetece? Claro. Ahora llegamos a un sitio puf, por la hora deberíamos, si queremos ver esto deberíamos marcharnos pero aquí ha surgido, yo qué sé, a veces te encuentras pequeños manchuris, festividades o eventos que no tenías ni idea de lo que ocurren y dices, es que me apetece quedarme. Claro. Pues oye, tacha lo siguiente, no vamos, me quedo. Claro. Eso sí que es verdad que he cambiado un poco la mentalidad de decir, no, no, si algo me gusta lo quiero disfrutar o si ahora cambio puntos, no te tiene que temblar la mano por improvisar y decir, si es que se trata de disfrutar. Sí, mira, por aquí me dicen Google Maps es traicionero, bueno, a mí la verdad es que me ha ido bien. Sí, en Google Maps, en Google Maps en Japón funciona muy bien además, ¿eh? Sí, además, mira, justo antes estaba viendo un directo en YouTube de japonismo y lo comentaban, que por ejemplo, en Google Maps en Japón tiene los precios, los tiempos de los transportes, es brutal, lo han mejorado muchísimo, la verdad, y al final te sigue como una orientación, 15 minutos a pie de Google Maps igual no son 15 minutos tuyos, pero bueno, te sirve de orientación comparado a diferentes hoteles. De hecho, cuando buscaba en muchos blogs de Japón o en un grupo de Telegram que tengo de gente que viajamos a Japón y tal, cuando buscamos aplicaciones de mapas o de trenes y tal, la verdad es que la gente recomienda mucho pues si perdía o a mí me gustaba mucho una aplicación oficial de JR y al final me di cuenta de que casi todo el rato he usado Google Maps pero además exagerado, o sea, es que te decía en qué vagón te tienes que sentar para luego salir más rápido, o sea, es una pasada. Yo también. Yo hiperdia lo uso en casa cuando hago el planning, ¿sabes? Para ver si es viable los horarios que quiero tomar para ir de un sitio a otro y ver las conexiones, para eso uso hiperdia, pero una vez estoy ahí es verdad, tú lo pones y es que aunque la estación si miras los carteles también te sitúan tienes que reconocer primero busca qué tipo de tren es el tuyo que hay mucha gente que se lía en cambio en Google Maps también te lo pone incluso te pone tal tienda está dentro del centro comercial que allí los centros comerciales son ciudades, o sea, son ciudades, señores, es horrible a veces orientarte y una vez de repente no sé, yo no me oriento bien y dije pero vamos a ver si he estado mil veces aquí en el Caracter Street de Tokyo Station donde te narices esta hora que no lo encuentro puse una de las tiendas del Caracter Street y me pone salta dio vale muy bien para aquí para allá y para abajo es que me perdía o sea, no llegaba por favor las distancias cambian mucho sí por aquí mira Otaku Travelers pregunta qué tal la experiencia de practicar Karate en Japón sí, es una pareja muy maja viajera también de aquí de Barcelona pues esto yo no he hecho Karate en mi vida yo sé yo hice Karate y bueno lo tuve que dejar y es una espirita que siempre he tenido ahí entonces esta vez que he ido sola buscando talleres y actividades para hacer de repente vi que había gente que hacía talleres de artes marciales y bueno vi un dojo en Tokio que imparten para principiantes y para avanzados y claro yo me vi la tesitura de vale tengo conocimientos pero hace años que no practico además no sé cómo me voy a encontrar ese día nada le contacté por privado y dice no, no también hacemos clases privadas digo perfecto y el profesor Yusuki es un chico jovencito que ha vivido cinco años en Estados Unidos si mal no recuerdo un inglés impecable aparte que hablamos japonés también lo que no lo hablamos en inglés el dojo es precioso y a mí me encantó fue muy reconfortante poder practicar Karate con él y además de paso hablar ¿no? de me vino a buscar la estación entonces como es un barrio residencial íbamos comentando la vida de allí comparada con la vida en Europa la vida en América y fue un intercambio muy bonito la verdad culturalmente ya dirás dónde está el dojo o a lo mejor está en tu blog o algo no sé sí, sí, sí tengo un post escrito ya solo de eso sí, sí ya lo buscaremos tengo algunas preguntas de estas que nos hicieron por Instagram no sé si quieres decir alguna de las que dejaron a ti bueno aquí nos dijeron que si después de ir solos no nos pasa que ahora cuando vamos con más gente hay algún día que decimos por favor quiero estar solo claro ha sido mi último viaje entonces aún no lo puedo valorar pero yo creo que no me va a pasar primero porque cuando suelo viajar yo escojo muy bien con quién viajo ¿vale? yo sé con quién puedo viajar y con quién no entonces sobre todo viajes largos yo lo siento pero no me llevo a cualquiera porque no quiero matarme por el camino así es que claro o sea no quiero acabar a gritos y me ha pasado que estando sola aunque lo he disfrutado mucho en muchos momentos me veía que lo que quería hacer era agarrando el Whatsapp y mandando mensajes de audio a mi hermana a Jordi guala lo que me doy no sé qué mira acabo de salir de esta actividad o sea me faltaba el poder compartirlo con ellos entonces yo creo que disfruto mucho de mi manada como yo digo a mí bueno yo creo que todos son momentos yo disfruté mucho el viaje a Japón sí que es verdad que en muchos momentos me sentía solo ¿no? porque estaba solo y bueno pues constantemente pues mandándole pues mensajes a mi novia o mi familia amigos y tal luego también a través de a través de aquí de la cuenta esta de Proyecto Japan pues como iba subiendo historias y tal iba hablando con mucha gente también el día a día entonces no me acababa de sentir solo, solo, solo pero sí que hubo algún momento de bajona ¿no? pero yo creo que cuando te planteas viajar solo es porque te apetece estarte unos días a tu aire y ya está o sea si viajo con alguien aunque me vaya un mes yo creo que en ningún momento voy a tener la sensación de uff quiero estar solo porque al final como tú dices ¿no? has decidido ir con esta persona de viaje pues ya está entonces yo si voy con alguien de viaje pues guay ¿no? pero y si vas solo y estás aburrido pues yo que sé pues sacas el móvil y te vas a hablar por alguien no pasa nada de hecho las pocas veces que nos hemos separado en algunos viajes ha sido por intereses en el sentido de pues a mi hermana y a mí nos encantan los onsens nos podríamos tirar de onsens en onsens todo el día de uno a otro pum 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 en remojo en los públicos hablo en cambio Jordi y mi cuñao al onsens en público dicen que que al privado vale pero que al público no hay tu tía entonces bueno pues llegamos al Shibu Onsen recuerdo y luego Takayama también y les dijimos bye bye que nos vamos al onsens y ellos fueron por ahí pues a hacer fotos otro día les dejamos poniendo la colada haciendo la colada en el hotel y por eso la poca vez que nos hemos dividido ha sido por eso porque no ha habido consenso de la actividad sino ah bueno y cuando llevé a mi hermana al pop-up café que fue una sorpresa para ella ¿qué es el pop-up café? los pop-up cafés son unos cafés temporales que se llevan en Japón son cafés temáticos generalmente temática anime, manga, videojuegos y son temporales abren y cierran en cuestión de dos, tres meses y yo encontré una web en la que puedes chequear el calendario de los diferentes pop-up cafés que hay en Tokio Osaka, Kioto las diferentes ciudades de Japón y coincidió que cuando nosotros íbamos en Tokio en el animate de Akihabara había el pop-up de Carcaptor Sakura que es una de las series favoritas de mi hermana entonces me callé no le dije nada entre porque para estos cafés muchas veces tienes que hacer tienes que entrar como un sorteo pero suele ser fácil que te toque porque te dejan escoger como tres días diferentes dos franjas horarias varias participaciones vamos y de hecho me tocó de hecho me tocó yo usé los dos los dos mails que tengo ya puestos me tocó los dos rechacé uno porque dije que es solo de una y la llevé de sorpresa lo sabían los chicos les dije en Akihabara vamos a dejar solos así que no lloraron mucho también los chicos solos en Akihabara que van a llorar dos frikis solos y nada les dije os veo de aquí una horita y algo y cuando ella flipando de donde me llevas digo tú cállate sube para aquí arriba y cuando salen las puertas y de todo de Carcaptor Sakura se quedó así que bueno si alguien es fan de anime manga que lo mire tengo la web también en el blog y ahí podéis ver si coincidís con algún evento que os guste que guay yo creo que no sé si he pillado alguno de estos temporales yo me acuerdo que en Odaiba donde está el robot este gigante de Gundam hay una cafetera pero no sé si es temporal y yo creo que está ahí siempre los Gundam Café son no son temporales son fijos en Akihabara hay otro Gundam Café también al lado del AKB48 esos son fijos igual que el Sailor Moon hicieron uno temporal pero triunfó tanto y ahora con el tiempo han hecho el restaurante Sailor Moon que ese es fijo que también fui de Mononoke no he visto por ahora de Mononoke a mí también y lo que hay de Ghibli suele ser tirando más hacia hacia temáticas más de Totoro Niki bueno mira por aquí me dicen hay gente que dice que saludemos David Usan por Japan saludos más gente que saludemos dicen que el KB48 cerrado Nikihabara pues esta es mi amiga Laia es verdad es verdad lo leí vale no era un café que yo pisara la verdad yo sabía que estaba al lado del Gundam Café pero no con tema idols no es un tema no es un tema que a mí me hagan yo lo llegué a ver pero este año no este año creo que ya cuando fui creo que ya había cerrado creo pero no me acuerdo bien es que como no me he entrenado mucho no entré estamos igual bueno ¿qué más preguntitas tenemos por ahí? a ti te habían hecho algunas creo tengo unas cuantas a ver tenía esta de bueno ¿qué tal es moverse por Japón sin conocer la lengua? creo que ya lo hemos recomendado ¿no? mira tengo dos preguntas que creo que pueden ir un poco unidas una me la ha hecho from from Barcelona to the world pero un puntito entre cada palabra es la que uno de Instagram y Luciera que es una cuenta que me dijo que no podría estar en el directo pero me lanzó preguntas que era ¿es fácil conocer a otros turistas durante el viaje con quien unirte? y from Barcelona to the world me dijo que para los momentos de soledad ¿qué actividad o aplicación recomendáis para conocer gente? pues yo poco puedo responder porque la verdad es que cuando he ido sola he ido sola y me encontré en toque con algunos amigos a los últimos días pero luego es que me fui a una zona de montaña apartada al norte en Fukushima entonces allí la verdad es que hablaba con la gente que sí que quería interactuar conmigo y hablábamos y tal pero no he usado nunca ningún tipo de aplicación como para juntarme con otros viajeros yo la verdad es que tampoco sí que es verdad que por ejemplo por Instagram claro no en el momento ¿no? pero antes de antes de ir a Japón o tal pues a veces me pongo a me pongo a buscar publicaciones o incluso historias de los lugares que voy a visitar y entonces veo gente que sube cosas ahí ¿no? entonces como a mí me gusta mucho la fotografía pues también contacto con mucha gente fotógrafos de allí y mira iba a quedar con un chico de Yokohama que al final no pudimos quedar pero seguimos hablando por Instagram y bueno pues eso ¿no? porque yo empecé a buscar imágenes de Yokohama que quería ir ahí y él es de ahí y a Raíta ibas hablando y al final si hay un momento que estás solo y te aburres pues te vas a algún bar ¿eh? y te metes en algún bar y como ven que como ven que vas te vas sola o solo si vas solo se te acerca mucho más y interactúan mucho más contigo es muy fácil aquí también hay que tener mentalidad más abierta no puedes ser muy introvertido ni tener mucha vergüenza porque es que entonces pues vas a estar solo pero es verdad que solo se te acercan muchísimo más a hablar a preguntar son muy curiosos mira por aquí Miriam estaba dando algunas aplicaciones para conocer gente allí yo por ejemplo os puedo recomendar de si queréis interactuar con una familia allí es una actividad que al final no podéis realizar porque los días que tenía disponibles en mi planning del viaje que fui sola no me cuadro que ninguna familia estuviera disponible en la zona de Aizu Wakamatsu porque claro es una actividad que en Tokio saca en las grandes ciudades tenéis más probabilidades hay más gente yo lo pedí hacer en la zona que es un poco más apartada y no hubo suerte se llama Nagomi Kitchen que básicamente es que vas a comer o a cenar a casa de una familia entonces te vienen unos amigos lo hicieron en Tokio y se lo pasaron muy bien y bueno tú rellenas tu perfil qué tipo de viajero eres si vas solo acompañado si tienes niños si no y entonces lo subes y diferentes personas si están interesadas diferentes familias te pueden contactar hablar contigo y tú decides con qué familia quieres hacer la actividad es de pago pero bueno obviamente porque les pagas pagas también un poco la cena que te van a invitar y algunos pues incluso puedes participar tú a la hora de cocinar en plan te enseñan a hacer takoyakis o konomiakis o alguna comida así ¿cómo has hecho la aplicación? Nagomi Kitchen Nagomi Kitchen es muy chulo y unos amigos me lo hicieron y se lo pasaron genial hasta les pusieron unos kimonos los vistieron con kimonos hicieron caligrafía juntos con la familia así que si se interesa conocer gente creo que es una actividad que puede interesar pues mira pues ahí la tenemos hemos sacado algo claro qué guay preguntaban por el precio de los cafés temáticos que sean caros a ver no es barato al ser temático vale es más caro que un restaurante normal la comida tampoco os esperéis que sea guala a ver a los que yo de la comida no estaba mala por ejemplo también he ido al Pokémon Café pedimos unos postres y estaban bien estaban buenos ahora siempre va a ser un poco más caro porque al final estás pagando un poco la tematización ¿no? y en el caso del Pokémon Café por ejemplo saludas a Pikachu o sea Pikachu viene a verte entonces es como tú ríete pero yo he saludado a Pikachu vale le he dado la mano a Pikachu y estoy muy orgullosa porque además yo he llevado una corona de celebración de cumpleaños porque cuando allí cumples cuando es tu mes de cumpleaños en los Pokémon Store te dan una corona un vale de descuento y una tarjetita hostia que guay porque Pikachu no sabes que lo olvidé que estaba allí con unos amigos fuimos porque ellos son muy fans de Pokémon y de repente no sé qué me pararon a ver el cartel y digo que es el mes de mi cumpleaños espérate y sí, sí tuve la coronita y tuve así que es eso yo recomiendo ir si te gusta mucho 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 la temática porque es algo más caro y el Sailor Moon Café por ejemplo si vas a si lo quieres con espectáculo que es la hora de la cena es caro es caro el espectáculo pero yo lo flipé mucho como fan de Sailor Moon como chica que he crecido con Sailor Moon yo me emocioné muchísimo así que ya depende de gustos claro pues tenía más preguntas por aquí tenía una pregunta de Ryusaki que es uno que tengo en Facebook que no está aquí porque no tiene Instagram a no ser que se lo haya hecho a posta para esto que preguntan ¿Kioto o Tokio? tiene varias preguntas y una es ¿Kioto o Tokio? vale, va voy a voy a responder con mi camiseta yo ¿vale? venga, va creo que lo dejo bastante claro Tokio a ver son muy diferentes el tema es que ya lo he comentado alguna vez Kioto tiene lugares muy bonitos Kioto tiene zonas tradicionales pero luego también es ciudad moderna que mucha gente me dice Kioto me decepcionó porque yo creo que se lo imaginaban todo como la zona de Higashiyama que es las calles tradicionales Kioto es una ciudad moderna que conserva las partes antiguas pero esto es moderno y se pone tan a petar de turistas que todos van a los mismos sitios obviamente a las zonas tradicionales que aunque es bonito a veces me satura mucho en cambio Tokio es más amplia puedo hacerse de todo tienes zonas tradicionales tienes zonas modernas para friquear un rato largo te puedes perder por sus barrios no sé disfruto más de callejar en Tokio digamos yo estoy de acuerdo mira que Kioto me mola mucho pero pero sí que es verdad que en las zonas más turísticas en Kioto se petan mucho y en Tokio se petan pero no tanto sí es como que es más amplio todo y la gente se difumina un poco más y hay más barrios yo creo y la zona se divide más en cambio Kioto está muy centralizado en los sitios más claves pregunta también si somos más del Japón futurista o tradicional venga esta la respondo yo venga va yo creo que me gusta más esto es muy difícil ¿no? porque por un lado me gusta mucho la parte tradicional pero por otro lado la parte futurista a ver futurista tampoco es que sea futurista es moderno ¿no? sí ¿no? pero es decir no no hay nada que aquí no pueda haber ¿no? aunque bueno ahí hay muchas cosas que están mucho más implementadas ¿no? pues el pagar con tarjetas en muchos sitios el control de acceso en diferentes lugares o cosas así ¿no? o los trenes los metros esto es mucho más avanzado pero pero bueno quitando eso yo creo que en verdad es un poco como aquí ¿no? entonces a mí yo creo que si me tuviera que quedar con uno sería la parte tradicional que al final es un poco también lo que lo que te engancha ¿no? porque si si te quedas solo con la moderno pues también también hay muchas ciudades del mundo que tienen la parte moderna ¿no? totalmente a ver a mí me engancha obviamente la parte de ciudad pues me puede enganchar porque tienes mil fricadas a hacer sobre todo Tokio ¿no? lo de los popa café que hemos contado antes y estas cosas pero sí que es verdad que cuando yo me pongo a buscar sitios nuevos para ir de viaje lo que primero busco siempre son zonas rurales zonas rurales más apartadas tradicionales me llama muchísimo la atención tiene unos bosques preciosos unas no sé ah ya mira lo voy a soltar ya que ya me ha preguntado bastante gente en Instagram el onsen que me ha recomendado mi profesora de japonés que me lo ha me lo ha apuntado se llama Shirahone Onsen Shirahone jones con h no con nuestra j ni con g Shirahone Onsen y está en la zona de de Nagano la prefectura de Nagano y nada todo vino a cuento porque le comenté que bueno ella es de Nagoya y de la zona de Jacuba entonces hablando de los pueblos donde tenía familiares vi en Google Maps y dije que esa zona me interesaba en un futuro para ir con mi hermana y comenté que estaba buscando y bueno allí cerquita hay el Gero Onsen pero el Gero Onsen es como un es una población al lado de un río entonces es como muy turístico porque además tiene estación de tren y de ahí es muy fácil acceder a Takayama Shirakawa toda esta zona que entra dentro de las rutas principales y como queda cerquita en Nagoya pues también todos los japoneses van para allí y es un mega complejo que se satura bastante y entonces sacando el tema me dijo ¿y por qué no vas a Shirakone Onsen? que también está en la zona pero el acceso no es tan fácil y no va tanta gente y tienen web bueno tienen una bueno una ficha en la Japan Guide esa web que te recomendé japanguide.com sale Shirakone Onsen y bueno veo las fotos y digo yo quiero ir ahí o sea en plena montaña Onsen al aire libre además hay un Onsen Mixto por cierto a veces la gente pregunta por los Onsens Mixtos que no hay tantos que mola pues ahí hay Onsen Mixto aparte de separados y privados y no es muy barato dormir allí en Río Cans pero bueno yo creo que ahorraremos y nos daremos el capricho de acercarnos se accede vía Machu Moto vía la ciudad de Machu Moto que está en Castillo Negro pues se puede acceder desde allí primero en tren y luego un autobús estoy viendo la foto ahora y no veas es una pasada es que yo cuando lo vi dije adiós Gero Onsen me voy a ir a Jone lo tengo clarísimo que guay yo aquí no puedo hablar mucho porque la verdad es que a pesar de haber estado tres veces no he estado no he estado ningún Onsen así de este tipo porque bueno no se ha dado el caso y además cuando fui yo solo sí que miré alguno pero eran un poco carillos para ir yo solo entonces dije bueno pues ya iré ¿sabes? vale pregunta el único el único en el que estuve era uno que es un hotel que hay en Shinjuku que abrieron el año pasado precisamente que se llama Onsen Ryokan Yuen Shinjuku que que a ver al final es un hotel es un hotel moderno pero está como decorado todo muy tradicional y arriba de todo tienen como tienen como Onsen entonces tienen dos piscinas una cubierta y una abierta y desde ahí ves todo Tokio porque es como un rascacielos entonces es muy 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 guapo lo que pasa es que a mí los Ryokan me gustan en las zonas rurales no en las ciudades pero bueno pero digamos que en ese momento como el hotel había abierto pillé la oferta y me pareció guay pero yo creo que cuando vuelva a Tokio quiero volver a ese hotel porque está muy 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 guapo pero yo encima recomiendo alojarse en un Ryokan sin poder ser en zona rural fuera de las ciudades que son muy bonitos Otaku Travers dice que tienen Shirahone y Onsen apuntado para el próximo viaje y digo wow ahora me ha cantado una envidia tremenda han comentado que para Onsen es Hakone cierto Hakone es otra zona para Onsen pero vamos a lo mismo es una zona muy transitada es una zona muy turística porque se accede desde Tokio y si hay suerte a lo lejos se ver Fuji entonces sí si no podéis alejar o seguir a zonas rurales apartadas del sitio digamos de la ruta turística pues obviamente Hakone al igual que la zona de los cinco lagos yo me fui a la zona de los cinco lagos a un Ryokan con Onsen también pues puede ser una buena opción y preguntan que si cuesta encontrar alojamiento en las zonas rurales a ver hay que currárselo un poquito más yo creo puedes tirar de Booking y todos estos buscadores pero allí no siempre van a salir todos los alojamientos y a veces si salen si son Ryokans ojito porque este sale más caro en Booking que en la web del Ryokan entonces si localizáis alguno que os guste yo recomiendo intentar localizar la web del Ryokan y a ver si tienen en inglés a veces tienen opción en inglés no siempre y chequear ahí los precios porque a mí me ha pasado en Aizu o sea una diferencia de precio brutal en el Ryokan con cena y todo en Booking me clavaban tela así que yo soy muy de Booking pero hace poco hace poco nos pasó que no en Japón aquí en Cataluña un hotel que al final nos sale más barato por la web del hotel que por Booking ¿no? pero bueno lo bueno de Booking es la facilidad que tienes a la hora de cambiar cosas y tal pero sí a veces nos dicen la web de Japán y Can para buscar Ryokans correcto le estaba dando vueltas digo había una web con Ryokan de acuerdo gracias Laia la apunto sí Japán y Can que además te lo sitúa por zonas entonces ahí podéis chequear o en Google Maps también ampliáis y ahí te saldrán los nombres de los alojamientos podéis ir a la web directamente a través de ahí y con tiempo yo os lo aconsejo que vayáis comparando precios sí que es verdad que alguna vez me he quedado con la oferta de Booking pero es que no siempre se da cuenta en las zonas rurales ¿vale? Dice por aquí acampar al aire libre rollo en Escocia sí no me he planteado nunca acampar ¿vale? en Japón pero lo poco que leí en su día que alguien también lo comentó y tal creo que no es tan fácil ¿vale? o sea supongo que las zonas rurales tipo los alpes japoneses en Kamikochi por ahí pues debe haber zonas limitadas para ello pero creo que no es un país en el que tú puedes coger la tienda acampada e irte donde te salga de él o sea tienen que ser en zonas marcadas para ello y la ruta tradicional típica hay mucha población mucha ciudad así que no sé yo si es muy viable esa opción pero ya lo digo tampoco es que me haya informado mucho ¿vale? lo poco que sé es que creo que eran no es como Escocia es que Escocia al final son parques y montañas y montañas y campos claro por aquí había visto decían ah mira sí por aquí pero yo mismo a Emma debe ser una familia ¿no? dice que otra vez cogieron Airbnb súper recomendable yo cuando fui con cuando fui con Denis con mi amigo a Japón fue un viaje de dos semanas y media todo, todo, todo por Airbnb nos salió pero que malado o sea es que habían veces que teníamos un apartamento con seis camas para nosotros dos solos ¿qué año fue? fue en 2017 o sea no fue hace tanto vale no porque yo sé que luego en 2018 por ahí creo que sí han cerrado muchos cuando intenté ir yo solo bueno cuando fui yo solo me quise mirar a Airbnb y qué va qué va me salía carísimo y además muy pocas cosas había entonces es que creo que fue en 2018 por ahí que se lanzaron la nueva ley de Airbnb y tuvieron que cerrar un montón porque no cumplían con la ley entonces si conseguís Airbnb que estén bien guay pero el problema es que ahora hay muchos menos que los que había anteriormente con lo cual los precios tampoco son los de entonces yo también estuve en Airbnb antes y muy bien en Kioto pero es eso chequearlo porque ya no hay tanta variedad de precio ni tanta oferta como antes hay países que se han puesto muy ahí a saco por los Airbnb y Japón que me parece bien obviamente como viajero como viajero siempre piensas ah no es que claro es que el Airbnb era muy cómodo sí pero luego te fastidia que en tu ciudad el Airbnb está subiendo tu alquiler no pues a mí me parece bien que le pongan un freno exacto que más ¿cuánto tiempo queda? 10 minutos ya 10 minutitos te he dicho que el tiempo volaba ¿alguna pregunta que tuvieras por ahí? no pregunta no hay gente que ha mencionado el Daiso que les encanta bueno si has sido japonino si has estado en el Daiso no has estado en Japón el Daiso son unas tiendecitas bueno tiendecitas no tiendazas generalmente que están en los comerciales y bueno tienen muchas cositas a 100 yen o un poquito más ahí podéis coger productos baratos como souvenirs por ejemplo yo me suelo traer palillos que además son made in Japan que están hechos allí y están muy bien de precio o cositas también de no sé de notas y de chorraditas el el Donquis y el Donquis es otra cadena que también tiene muchas cosas pero a mí me estresa mucho porque generalmente son como muy desordenados y muy saturados de cosas muy apelotonado todos los Donquis y los Daiso suelen ser como más limpios de ver más me gustan más y hay de todo o sea es una pasada de hecho mirad esto que tengo aquí ahora le voy a dar la vuelta esto de aquí lo pillé en un Daiso creo sí, sí es que tiene un montón de la banderola bueno y la banderola de al lado esta le va a gustar a Laya mi amiga que nos está viendo ah, qué chula esta la pillé en el hotel este que hay la Godzilla pero sí, sí, sí hay de todo te están riendo con lo de Don Quijote pero a mí me chocó mucho Don Quijote de verdad quien se está riendo es Don Quijote es Sandra que es mi novia que está en la habitación de al lado que no se ría tanto porque todos los casi todas las chocolatinas de KitKat y tal de sabor en el Don Quijote sí, allí podéis comprar fui con Laura de niponismo me acompañó a comprarlo y ella me iba metiendo cosas venga, llévale esto y esto y no sé qué y no sé cuánto qué bueno un pantaloncito de Rilakkuma también se lo compré ahí también es que hay de todo el Don Quijote es una pasada sí, sí es que Japón me mola sobre todo las ciudades como Tokio me molan estas cosas que es como de repente descubres que esa tienda de todo a 100 enorme esa cadena se llama Don Quijote y que encima la mascota es un pingüino con un gorro de navidad y dices ¿por qué? hay cosas que en Japón ese por qué déjalo ahí déjalo que fluya voy a buscar un momento no busques explicaciones porque son así te quedas chocado en plan da igual no importa y eso me encanta esta es la mascotita del Don Quijote esa es es muy chula además es maravilloso es maravilloso por aquí dicen que maja Laura de japonismo bueno yo he dicho he dicho de niponismo pero bueno las dos son majas sí, sí es que la de niponismo también se llama Laura que también es muy maja y la de niponismo vive allí está viviendo en Tokio tenía la pregunta de también que de si volviéramos a Japón qué sitio repetiríamos sí o sí que la pregunta en realidad es cuando volvamos a Japón ay ¿cuándo? ¿cómo que sí volvemos a Japón? ¿cómo que? a estas alturas no es un sí es un cuándo ¿cuándo os repetiríais? a ver yo dependo un poco de la ruta porque claro por ejemplo para la ruta que quiero hacer en el sur igual vuelo directamente a Osaka y entonces igual no me acerco a Tokio porque no sé si tendré días entonces por ejemplo si me entra Tokio o sea si me entra la zona de Tokio yo Tokio la quiero pisar porque me encanta aunque sea un par de días un día por callejear en cambio si tiro hacia el sur yo tengo una promesa hecha conmigo misma y es que siempre que vuelva por Kyoto o por Osaka por esa zona yo he de subir al Fujiminari me encanta y he de subirlo siempre que esté por ahí ¿y tú? ¿dónde volverías? pues yo es uno de los sitios que siempre me gusta ir de hecho cuando fui este año a Kyoto o sea cuando fui yo solo a Kyoto uno de los principales motivos era volver allí es muy guay y subir hasta arriba de todo que hay gente que se hace la foto abajo y ya está pero como lo has dicho tú te voy a decir otro sitio que es cuando cerca de Kyoto también hay un hay un lago que se llama Lago Biwa que es el lago más grande de Japón y creo que de Asia también que de hecho lo descubrí por el anime de High Score Girl que es muy chulo que es de videojuegos y tal y me di cuenta de fui no me acuerdo bueno no me acuerdo donde fui y a la vuelta a Jicone un poco no fuiste a Jicone sí exacto fui a Jicone y por la vuelta están viendo World Maps y vi que pasaba por Otsu que es el pueblo desde donde se mejora el lago este y dije pues me voy a bajar y me quedé como 5 horas ahí en el pueblo ese haciendo fotos mirando el mar porque es que era precioso era una pasada y tengo unas ganas de volver tremendas porque además no habían casi o sea en horas y horas que estuve allí solo vi contándome a mí creo que 3 extranjeros ¿sabes? o sea no y en la estación hay zonas para que te sales hay zonas que estás contigo la gente súper maja porque iba haciendo fotos había una había una chica con un perrillo y me dejó hacerle fotos había uno pescando que le estuvo haciendo fotos y luego te preguntaban y no sé qué y la gente súper súper maja y algunos te miraban como diciendo tú que te has perdido aquí porque no es una zona muy turística es de esas de pues yo que sé pues como si estás en Barcelona y y un guiri se baja en la floresta pues vale porque sí pero es muy guay y ahí quiero repetir pero Fushiminari si tuviera que quedarme con uno de los dos es Fushiminari si aquí nos preguntan que si no pasa que ahora nos llaman sitios menos masificados sí, claro de hecho con mi hermano y mi cuñado les dije como íbamos en temporada alta y sabía que íbamos a ir a sitios que estarían muy masificados les dije que para desontoxicar un poquito la mente y relajarnos sacrificar ciertas cosas que igual uno vería imprescindibles ¿no? de esos must y yo les dije hacerme caso como vamos a acabar hasta aquí de gente vamos a meter algunos sitios alejados del bullicio algunos sitios especiales y me lo dijeron que precisamente esos sitios los disfrutaron mil veces más así que sí por eso vamos buscando sitios como el Shirahonyonsen y otras por eso me perdí en Aizu Wakamatsu cuatro días que la peña flipaba al verme allí en plan de tú sola aquí aquí has venido ¿no? es como wow sí, sí aquí alguien que ha subido dos veces al Fuji wow yo mira dos cosas primero no subiría porque no creo que pueda por temas de salud al final no deja de ser una montaña altita y la presión se nota y segundo que es que para mí personalmente lo bonito es ver el Fuji entonces siempre he pensado que si subo al Fuji no veo el Fuji porque estoy en él entonces como yo prefiero verlo desde abajo yo nunca he subido tampoco aparte que solo se puede subir en verano y yo si puedo en verano calor de la muerte y una humedad brutal yo prefiero no ir a mí no me importa de hecho yo fui en verano en pleno agosto a Hong Kong y China que más o menos hace el mismo calor o más y bien o sea y bien sudando como un pollo pero que bueno y bien dice pero que no pasa nada sabes o sea yo lo paso mal ya en Barcelona en verano que yo me quiero escapar de aquí que estoy al final hay mucha gente que dice ¿puedo ir en verano? es que solo tengo vacaciones en agosto coño pues ves no coño a ver si ahora mi jefe me dice mira Vero tú solo vas a hacer vacaciones en verano digo pues vamos claro obviamente no me voy a quedar aquí sin ir a Japón desde luego claro por eso bueno creo que esto se va a cortar en breve sí creo que ya habrá que ir acabando y bueno pues nada muchas gracias por prestarte a charlar de Japón que a los dos nos encantan cuando quiera ya ves estamos acabando porque se corta sí más que nada porque quiero subir el directo y bueno me avisaron que tenía que ser una horita para poderlo subir y tal y los tsunamis no vi los tsunamis no los tifones los tifones es el final de agosto y sobre todo en septiembre pero bueno ya es cuestión de suerte de que te pille uno no sé que nos diga la gente si se animan a que quieren plantar ellos preguntas y tal pues que las apunten y podemos hacer otro yo no tengo ningún problema que nos manden mensajes y las vamos apuntando y si no pues más adelante hacemos otro directo y ya está y total esto yo creo que va a pagar un poquito largo más así que no podemos entretener no hay problema sin problema así que nada bueno pues muchas gracias lo podemos hacer aquí lo podemos hacer en tu casa donde tú quieras sí claro sí hombre molaría en directo ¿no? voy a tu casa o vienes toda la mía y lo hacemos aquí en vivo y en directo ahora con la cuarentena pues todos en casa ahora desde aquí pues nada muchas gracias y muchas gracias a todos y todas por estar aquí y nos vemos vaya bien hasta luego chau 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 ¡Gracias!